Las tradiciones que tiene Lima, se han olvidado señores de Ramoreno Avelino Miren ustedes, las tradiciones que tiene Lima, se han olvidado señores de Ramoreno Avelino Su feteco y la ve nieve bailaban, todo el callecón del buque señores Su feteco y tradiciones bailaban, todo el callecón del buque señores Ese que fue, Ese que fue, Ese que fue Avelino, Avelino, Avelino Ciudad Con el feteco y la ve nieve bailaban, todo el callecón del buque señores Avelino, 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 Avelino